¡Feliz día, amigos! Bienvenidos. Hoy con nosotros la vida de Buda, de Serap Chodin, y nuestro mapa mental. Nos cuenta la historia de Buda, como siendo joven y con todo a su favor abandona palacio, y cuenta la historia de cómo llega a la iluminación y la propagación del Dharma. Nos cuenta que en su nacimiento Buda nace con 32 marcas mayores y 80 menores. Y, bueno, pues un sabio le dice a su padre que es el elegido, que llegará un momento en el que el joven partirá de palacio y no tendrá forma de retenerlo. Así que su padre, su empeño es darle todos los lujos, todo el confort que pueda, ¿para qué? Para que nunca lo abandone. Entonces va contando esta historia, cómo tiene todo. Le pone a su disposición tres palacios, uno para el verano, otro para el invierno y otro para la época de lluvia. Le pone mujeres, todas las comodidades, ¿no? Pero él de vez en cuando va saliendo de palacio y cuando tiene una edad ya de adolescente, ya más avanzada, pues en una de las salidas de palacio, en sus salidas de palacio, va conociendo diferentes personajes que le hacen ver la realidad. Y conoce la vejez, la enfermedad y la muerte. Y eso le hace mucho que piense, dice que claro, que de aquello no va a escapar y que no quiere vivir. Que si eso es la vida, no quiere estar encerrado en palacio, ¿no? Y entonces va contando esto y decide abandonar el palacio. Llega el momento en que se cumple la profecía y sale de palacio en busca de la iluminación. Entonces nos cuenta que, bueno, pues nos habla de un concepto que es el ascentismo, que es, bueno, pues vivir esa vida así fuera de comodidades, de lujos, una vida austera y alejada de los placeres personales, de aquello que nos produce placer, ¿no? Y el Buda lo lleva al extremo y está durante seis años que allí sentado, meditando, sin apenas comer, sin hacer nada, que eso casi le provoca la muerte. Y en un momento dado, pues él tiene como unos sueños, ¿no? Decide que esta no tiene que ser la forma ideal de conseguir esa iluminación y, bueno, pues dice que tiene que haber otras formas. Así que en una de las noches, pues tiene cinco sueños diferentes donde ve diferentes formas de llevarlo a cabo. Así que decide ir hacia ello y abandonar el ascentismo. Nos habla de Mara. Mara es el personaje, el nombre que le pone es Mara, y viene a representar lo que es el autoengaño. Aquello, esa vocecilla interna, podríamos decir que la vocecilla interna de cuando nos proponemos hacer algo, siempre está aquello que trata de convencernos de no ir hacia ello y volver al redil. Y entonces nos va contando como, cuando va contando la historia, en diferentes momentos de la historia, aparece Mara y dialoga con él. Vuelve a palacio, vuelve a tus comodidades, tú eres un príncipe, no eres para llevar esta vida austera, no estás cómodo, ¿no? Y él, en todo momento, le dice que no le va a ganar esa batalla, que ha tomado una decisión y que va a ir a por ello. Y finalmente nos cuenta cómo consigue esa iluminación, ¿no? Cómo consigue lo que le llaman la apertura del ojo divino. Y entonces, a partir de ahí, ya va contando historias de cómo va extendiendo su mensaje de iluminación, cómo va compartiendo alrededor de la India, cómo se va repartiendo y extendiendo el mensaje del budismo por todo Oriente y, bueno, pues todos aquellos países, ¿no? Y va contando un poco toda esa historia. Así que nada, espero que te haya gustado. Sí decirte que es un libro donde utilizan muchísimos nombres, es un poco lioso, ¿no? Para ir entendiéndolo, pero bueno, te da una percepción de la historia de Buda. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, compártelo y te espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.